Bueno, indudablemente el bono de la provincia va a dar un alivio a los comerciantes, a las pymes, a las industrias, a los comercios, porque el efectivo que va a venir a partir de esos dos bonos va a generar un incentivo al consumo, que realmente lo estamos necesitando muchísimo. Estamos con una caída de ventas en agosto, pospaso, producto un poco de las elecciones, de un 18% promedio en todas las actividades. Esto sale de unas estadísticas de mil comercios a lo largo de todo el país, realizado por 30 encuestadores, de los cuales uno de los encuestadores lo tenemos en la ciudad de Santiago del Estero, y bueno, nos da la mayor caída de los últimos dos años en el nivel de consumo minorista. Estamos hablando de una caída de un 18,6% y un acumulado de un 12,5% en lo que va del año 2019. Esto es una situación gravísima para el comerciante. Realmente entendemos que los empleados también están atravesando una situación muy complicada, pero nosotros estamos imposibilitados en este momento de afrontar un bono de 5.000 pesos si el gobierno no nos da alguna señal de compensación de esos 5.000, una bonificación a los impuestos, un alivio, porque a pesar de los 16 meses de caída interrumpida que tenemos en el consumo, de la cantidad de cierres de comercios y de industrias que tenemos, no ha habido ni una medida en estos últimos dos años para paliar o impedir o frenar los cierres de comercio. No hay ninguna medida que haya bajado los impuestos, los aportes patronales, las cargas impositivas, las tarifas han seguido subiendo, bueno, estos últimos meses no, pero realmente la situación es muy complicada para el comerciante, para la pyme, que está sosteniéndose como puede, pagando las cosas que son urgentes o diarias y postergando muchas cosas con una tasa de financiación altísima. Quien hoy deja de pagar un impuesto tiene tasas altísimas, del 60, 70% para ponerse al día, el día de mañana, el día que puede. Entonces hay un endeudamiento muy importante de los pequeños comerciantes, lo que hace imposible hoy afrontar este bono, como te digo, a lo mejor con alguna compensación en estas deudas que el comerciante hoy tiene, sería factible. Gracias.